Y ya presentando en los cifales de oro al gran Néstor Calván Cumbia, ricozador. ¡Venga tú para el mundo! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Piescín calentón con los cielos! ¡Ahí! ¡Ahí! Muchachita, no seas celosa que el amor. Es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Es un muchachita, no seas celosa que el amor, es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Sueña, baila, contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueña, baila, torrenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y seguimos, rogando y bailando con los destellos De Di Delgado Montes Vaya muchachita, no seas celosa Sonidos Vaya Muchachita, no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, solas también me quieren igual Sueña, baila, torrenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueña, baila, torrenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y a bailar, a bailar, a bailar Porque están aquí los destellos Los embajadores culturales de la cinturita peruana Los embajadores culturales de la cinturita